Rafa Navarro ha afrontado esta mañana su última comparecencia de la temporada y posiblemente la última como entrenador del Córdoba Club de Fútbol en un futuro inmediato porque todo apunta a que el técnico córdobés dejará el banquillo blanquiverde tras el partido de este fin de semana en Riazor. Para el encuentro el entrenador del Córdoba cuenta con ocho bajas, una de ellas la de Kevin Bautista, quien está de vacaciones por imposición del club, tal y como ha confirmado Rafa Navarro en sala de prensa. Lo he mandado aquí desde que llegué, no sé si es porque soy de Córdoba o no sé por qué, pero bueno, Kevin ha hecho un acto de indisciplina, está claro que no se pueden permitir estas actitudes, se le ha dado vacaciones para que piense, pienso que es un jugador que es recuperable, que es un jugador que tiene futuro, pero bueno, tiene que ser profesional, que en estos momentos no lo ha sido. El joven jugador sevillano llegó tarde el viernes de feria ante Osasuna y el técnico no ha pasado por alto la indisciplina. Junto a Kevin serán bajas para el partido Lavín, Quintanilla, Luis Muñoz por sanción, Blati, De las Cuevas, Jaime Romero, Aguado y Carrillo. Muchos de ellos ni siquiera se encuentran en Córdoba y durante el año han estado a un nivel muy por debajo del esperado por los jugadores de segunda división. Así lo ha confirmado Rafa Navarro, quien ha asegurado haberse llevado más de un chasco con más de uno de sus futbolistas. Sí que me ha llegado algún chasco, está claro que uno quiere que sean profesionales y a lo mejor alguno que tiene la P puesta, pues a lo mejor no ha sido todo profesional que debería haber sido. Pero ya te digo que hay muchísima gente válida, hay 14, 15 futbolistas que son profesionales, que por ello daría todo, pero está claro que alguno ha dejado lo que desean. Pero bueno, eso va en la conciencia de cada uno. El equipo viaja mañana en autobús a Galicia y tras el encuentro ante el Deportivo de La Coruña, volverán a cruzarse España para poner el punto y final a una horrible campaña 2018-2019.